Bueno, al final de cuentas, ella ha sido muy útil, así que está allá. Claro, cuando lo quiero ver así, cuando te conviene. Momento de tensión, ¿no? El poder del guío... ¿Cómo me caga, güey? La otra persona es como con vista de... ¿Sabes? ¿Qué les valga verga, güey? No es su vida, ¿qué les valga verga, loco? Un vergasco aquí para que aprendan a ver... ¡Qué coraje! ¿Cómo es que afronta, sabes, pero a tu manera? Pero es un llamado de yeshiva, claro. A ver, entiendo, pero... Entonces no hay otro con Y entre la A y la O, ¿sabes? Como que hay un buen intervalo ahí y el espacio, pero... Y más allá, que ya hay muchos con Y que inicia, ¿sabes? Pero, por favor... ¿Qué coraje? Jeje, bueno. A mí me da igual. Muy bien. A mí, pero... ¡No hay un buen plan de noves que estemos aquí! ¡Ay, bien! No hay un buen plan de noves que estemos aquí! ¡No hay un buen plan de noves que estemos aquí! ¡Gracias! En el caso mío de prepa, también fue así que en tercero tuve que cambiar, dependiendo de la rama que me tenía ahí, que me fui el químico-biólogo yo, y fue una gran carrera, fue un... bueno carrera, pero fue un año muy coolera de diferencia entre el primero y el segundo, porque el primero y el segundo tengo los mejores años que tengo actualmente, pues ahí los tenía todavía, eran ellos, y fue como que me cambiaron, mira Dragon Ball, truco, bueno vayi poco, claro. Al AIP. jajajaja Ese no me parece que me hagan por la que me vea el tutorial como tan si me gustan los status de cada pokemon we Oh claro que nada porque no sabe de que era su cumpleaños es el dia su cumpleaños entera ese mismo momento y en la noche ya de por si Ay Dios Momento anime choco no el tani me echojo y y y romco también es que ya lo tiene bien previsto nooo nada mas para caer al palo dios que momento no en este momento no puede nada malo de forma inconveniente pero es que si eso es ya no elito más desastres entiende porque apoya mucho ella se puso muy bonito porque le digo que no la vio y ahora te brillan más las cosas que ya no tienes si está raro ah siempre lo digo pero como me encanta el sello de ella voy a llamar no ni modo ya viste los datos de uno que es que el del otro es muy chiquito me había olvidado que me viste la tía para abajo ahorita y no se volvió ay ay caiga jaja por qué bueno nada que entras en tu corazón uy y a ella no le importó también la cara de la familia al学校 y no de parte de cada me refiere a la periodo él yamala a de yamala a yamala a yamala a yamala a yamala a yamala a para mí nada más tan típico a las otras dos la verdad una una se me hace muy muy pesada y la otra pesada también pero en plan de castro cita En virtuosa la dice Bueno, tiene sentido que decir así Es más difícil de medir por la distancia que hay No tienes una relación para la distancia que hay de acá para acá Pero pues aún así Es curioso porque se mira como si fueran distintos niveles Por la separación, ¿sabes? Entonces, no sé qué tan bonita está Otra cosa que no sé si sea a buena altura Es que hayan posado un nombre Tienes un enrojada Ah, qué hermosa Claro, es que el otro le puso Kyo Que es como quiere llamarle Y entonces pues él Le responde de la misma manera y le pone la noche Que es el otro le puso Kyo ¡Dios! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Dios, qué bonito! Me encanta como sabrán ahora Yo también pensé que me perrecería a eso Si, espero más Si, espero más La que radian más todos juntos Ah, ya me cae mejor No es que no, no está aquí importar Simplemente que, o sea, no creo que no importa el romance Simplemente que le va a dar verga, o sea Ella lo hace bien, güey, ya me cae mejor la güera No le corresponde, ¿sabes? Bueno, igual y sí No me corresponde, pero igual sí me te dice, ¿sabes? Pero es alguien que no diga nada al respecto, ¿sabes? Es que no tienes ni que decir ni siquiera que mostrar Que esto es ante una situación porque no te corresponde Simplemente pues ella es torpe y no se le sale No le sale muy bien lo de disimular Pero sí como le decía, o sea Ya cae mejor porque Por ahí es el camino que deben tomar las otras personas A uno le va a salir mejor, a otro le va a salir peor Pero es por ahí, güey No, con que no le estoy dando chisme Voy a estar de, ey, caben que estos dos Porque va a ser como que me cae mal, me cae bien Y luego me cae mal, ¿sabes? Esa es la montaña No, está, como es el tiempo que rechaga Este capítulo me recordó al Ah, como se llamaba el anime de la chica de los lentes Que no podía ver bien Que hizo cambio con otra persona para que pudiera estar con el Principal La chica de los lentes de pelo rojito o rosita Un transparente Ya ve Bebe La, ya me pasó, pichinita Dios, que hermoso Así que no te preocupes por nosotros Esía feliz si pudiera dejarnos empacita Capuchotona, igual que la llamada. Pues mira, todo sobre esto, claro, ella es bien experta. Nooo, ya entendí, nooo. Qué buen capuchotón, ¿tienen nada más? No, no hay nada más, creo que me da tiempo para reaccionar otro capuchotón más, vamos a ver qué tal entonces.